Advertencia Las criptomonedas son muy riesgosas y volátiles Son encriptada, no se hace responsable de sus inversiones después de ver nuestros videos No somos expertos, solo compartimos nuestra experiencia y recomendamos que investigues por cuenta propia Hola que tal, como están todos ustedes queridos amigos Reciban un fuerte abrazo a la distancia, mi nombre es Carlos Villalobos Les envío la mejor de las vibras e iniciamos Suscríbase en las redes sociales, van a estar pasando aquí en las plecas Y ahora si vamonos con lo importante y eso es como pasar Binance USD, USD PAX y USDC aquí a Bitso Antes que nada tenemos que especificar que solamente se puede hacer a través de la aplicación del celular Nos vamos hasta abajo al apartado de USD como lo vemos en pantalla Y aquí tenemos las tres direcciones Deposita Binance USD, USD Coin, aquí tienen la primera Aquí abrimos la de USD Coin y por último tenemos PAX DOLLAR, ok, USDP Bien, tú puedes seleccionar la que quieras y enviar a cualquiera de tus billeteras aquí en Bitso La criptomoneda que tú quieras de estas tres Para efectos prácticos en este ejemplo pues vamos a utilizar USD Coin Vamos a depositar únicamente USD Coin a esta dirección como lo dice la pantalla Y aquí tenemos un código QR por si prefieres escanear el código QR con otra wallet y no escribir la dirección De esta manera también puedes hacer el envío, es mucho más práctico Solamente sacas tu escáner, le das al código QR y ya te va a poner todos los datos de esa wallet Ok, aquí tenemos todavía USDC Coin No te generan ninguna comisión, no te cobran ninguna comisión por depósito Bueno, voy a copiar la dirección Ahora sí me voy a Tauros Aquí voy a poner una nueva Le doy aquí en dirección cripto pegar La que ya copié de mi dirección de USDC en Bitso La pego Selecciono los montos que voy a enviar Veo de cuánto es la comisión Si se dan cuenta la comisión de blockchain es bastante alta 16.60 323.53 pesos mexicanos Así mandes un dólar, 18 dólares o 1096 dólares como en este caso Vamos a guardar el destinatario con un nickname para que lo reconozcas Yo voy a poner Bitso USDC CMDA Bien, unos minutos después de que enviaste tú ya los USD Coins a Bitso Miren, vamos a verificar en Tauros Nos vamos al historial y aquí le damos en donde dice retiros Luego vemos que está en proceso esta operación de los 1096 dólares enviados Que nos costaron 16 de envío Está en proceso el status pero si le das click aquí donde dice ver en blockchain Ya podrás ver precisamente cuál es el hash de la transacción Cuál es su estatus, si está pendiente, si ya tiene confirmaciones, cuántas tiene Un estimado de confirmación o más bien de la duración Todo lo vas a poder ver allí Una vez que ya te llegan a Bitso, ya lo tienes aquí en tu wallet Nos vamos al par de trading y le damos en Bitso Alpha Pro Una vez en Alpha Pro buscamos el par de USD contra MXN Cabe mencionar que las tres criptomonedas van a llegar a esta misma cuenta Le damos en vender Y ahora sí seleccionamos el precio que nosotros queramos En este caso está en 20.60 Vamos a poner 20.59 Mira, automáticamente se ejecutó De hecho lo dejamos en 20.60 Pero también ejecutó una en 20.59 Y ahorita lo vamos a verificar Aquí te aparece ya lo que es el texto La leyenda de que vendiste Y si te vas al historial, aquí están los trades La información a detalle, la fecha, la hora Cuánto vendiste, por cuánto lo vendiste En qué precio lo vendiste Cuál fue la comisión Y por último, el total que recibiste ya Pues ahora sí que neto Bien, bueno, pues aquí está la operación Ya puedes mandar todas tus criptomonedas USDC, Binance USD y USDPAX A la wallet de Bitso Eso es todo por el momento Me despido diciendo lo mismo de siempre ¿Sabes qué? No me creas Indágalo Nos vemos y escuchamos La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!